hoy le traemos información de carretera norte managua saliendo ya del aeropuerto en el kilómetro 12 están las inmediaciones de la zona franca una de las más grandes las mercedes son las francas las mercedes donde está rosede y muchas otras aquí hay un pequeño mercado local para los trabajadores de la zona franca luego de esto está una rotonda y por esta carretera circulan los buses que van a ginotega matagalpa estelizo moto total boaco río blanco si una bonanza rosita santo tomás juigalpa coyapa nueva guinea el rama bluefield san carlos y muchos lugares también como él guapa muchos lugares que tienen que salir por la carretera norte últimamente hubo un trabajo muy bueno una ampliación que empezó en el kilómetro 14 hasta el kilómetro 20 en tipitapa pueden ver de que este es uno de los buses expresos que sale del mercado mayoreo que va hasta la ciudad de matagalpa son buses muy modernos son marco polo mercedes benz y tienen muy buena capacidad muy buenos asientos muy buen confort esta es la zona franca la corporación de zona franca donde agrupa a muchas zonas francas empresas al igual aquí es la terminal en esta bahía que miran de la ruta 266 mayormente esta ruta mueve a la gente de la zona franca sobre toda la carretera norte hasta el mercado oriental aquí también vienen los buses de chiquitapa y mueven gran parte de los trabajadores de la zona franca este es el pequeño mercado de la zona franca que pueden apreciar a su derecha donde venden ropa comida bares clínicas clínicas previsionales y pueden apreciarlo de que los 15 y los 30 aquí es donde se vende ya saben siempre salir en el mismo carril de la rotonda si vienen en el izquierdo salen en el izquierdo aquí es donde ya a pocos metros comienza la ampliación de la carretera norte que se las queríamos mostrar es una gran cantidad de buses vehículos y transporte pesado que circula de norte a managua del centro a managua sobre la carretera panamericana norte esta esta zona se está volviendo un nuevo polo urbanístico con las nuevas residenciales montenevo valle verde y lotes de terreno que se están ofreciendo en santa helena y cerca del rodeo así que ya esta es la ampliación nueva que culminó en el año 2019 de la nueva pista norte hasta tipitapa ya habíamos hecho un vídeo le queríamos compartir otro de también hay derecho de ciclovía y un pequeño andén para caminar son tres carriles y muy pronto todos estos terrenos que miran se van a volver nuevos proyectos residenciales en la capital dando paso a disminuir el déficit de viviendas que tiene nicaragua aquí nos vuelve a pasar el bus de expreso a matagalpa así que espero les esté gustando los vídeos les quiero pedir les invito una manito arriba un like y sobre todo compartirlo comentarlo suscribirse este es el bus que va de managua a tipitapa tipitapa es otro polo urbanístico también de mucha población muy pronto les traemos un vídeo de tipitapa pueden ver la nueva rotonda este es el kilómetro 14 de la carretera norte que esta entrada yo les aseguro que dentro de muchos años va a tener una gran demanda gracias al crecimiento de nuevos proyectos residenciales en esta zona venta de terreno se está ampliando la pista esta pista que conecta se llama pista la reinaga que conecta con los semáforos del mercado mayoreo espero les haya gustado el vídeo así que no olviden compartir comentar hasta un próximo vídeo de managua y y y y y y Gracias por ver el video.